¡Qué alegría ver por fin en persona a esta mujer que hemos visto en nuestros videos del mes de mayo, que han sido un poco irregulares por diversas circunstancias. Antes de empezar este segmento, tenemos que felicitar a nuestra querida Katherine Motica, que ya es mamá. ¡Catherine! ¡Catherine, que dio a luz un hermoso bebé, David, de nueve libras! ¡Nueve libras! ¡Catherine, que está flanquita, tan delgada, chiquicita! Le tuvieron que hacer una cesárea, pero está disfrutando de su bebé como se merece y sabemos que todo seguirá bien. Y aquí tenemos a quien sustituya a Katherine normalmente, que viene siempre los jueves, pero hoy vino Débora. Perdón, Mar Aquino, quien es la directora creativa de John Peame, acompañando a Wendy Hernández y a su hija Débora, de 15 años. ¡Ay! Wendy, que levantó sus dos hijos de 15 y 13 o 12 años, limpiando vidrios, señores, que normalmente los limpia vidrios. ¡Ay, qué pena, qué molestia! Que vienen y te tiran el agua y te piden y tú dices otra vez y en cada parada otra vez. Pero para que ustedes conozcan, ustedes recuerdan esta historia, lo que hay detrás de la vida de una persona que no todo el mundo agrede o no todo el mundo lo hace por los motivos equivocados. Hay gente que se gana la vida de esa manera en nuestro país. Y tú lo has hecho, Wendy. ¡Ay, se me puso a llorar tan rápido! Yo no pensaba... ¡Yo no quería ponerte a llorar, Wendy! ¡Si hoy es un día de alegría! ¡Está cañita! No hay palabras, es que estoy demasiado agradecida porque todos, todos me han cambiado la vida. ¡Ey! Se me abrieron las puertas a la vida. ¡No! No se imaginan, mi corazón está súper, súper feliz. Yo no tengo palabras. La vida me cambió en redondo. La vida me dio fue un cambio. Un cambio de 180. Bueno, Wendy, ya era hora. ¡Qué goce es grande! Ya era hora, Wendy. Tú eres una mujer muy luchadora que ha cogido mucho sol luchando por tus hijos para mantenerlos honradamente, limpiando cristales bajo el sol incandescente de este país tropical y eso no es fácil. Y además estás estudiando en la universidad, te quieres superar. ¿Cómo te va? ¿En qué semestre estás? ¿Qué estás estudiando? Yo estoy en el séptimo. Yo estoy estudiando una licenciatura en terapia física. ¡Eso! Y todo eso, todo eso, limpiando vidrios. Y ahora salir adelante, para sacar a mi familia adelante, para ayudar a mis hijos y a mi madre, para poder brindarnos a mí y a ellos un mejor estilo de vida. Y después que yo conocí a John Péame, a ustedes, a todas esas personas que aún hasta con esos bellos mensajes me llenan, me llenan lo más profundo de mi alma, señores. Gracias, gracias. Después que yo conozco a John Péame y a todos ustedes, yo me siento a leer todos esos mensajes. Yo no sé ya lo que es depresión. Es que, ¿sabes qué? Wendy, tú te lo has merecido. La vida no es injusta. Mucha gente dice, bueno, la vida es injusta. No todo es justo y no todo es como debería ser. Y es verdad, pero todo tiene siempre un para qué. Todo lo que nos ocurre, si nosotros aprendemos a ver qué hay, en qué momento. Y yo me imagino, Débora, que tú, viendo lo que tu madre ha pasado, lo que ha vivido y cómo la gente está hablando de ella, precisamente ensalzando su valor como mujer honesta, honrada, trabajadora, sacrificada, tú debes sentirte muy orgullosa de tu mamá. Y tú, a ti no se te va a ocurrir jamás coger un camino que no sea el de la honestidad, el del estudio y el de la superación. ¿Verdad que no? No. No se te ocurra, no se te puede ocurrir, porque todo ese sacrificio es para verte hacer lo que ella no pudo, para verte lograr lo que a ella, las oportunidades que ella no le dieron, ella te las está dando a ti. Y ahora todo esto está colaborando para eso. O sea, que tú y tu hermanito, mire, por las rayitas, derechito, tú ahí te, Débora, ¿cómo te sientes tú? Bien, feliz. Es tímida, tímida, son 15 añitos. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que se logró, quiénes están colaborando, es muy bonito, ¿verdad que sí, Mar? Sí, demasiado. Y es que muchísimos corazones solidarios dijeron presente en este caso. Iniciamos con la joya que se unió para amueblar por completo el hogar de Wendy y sus hijos. Ay. De una vez dijeron presente y le sacaron lágrimas de felicidad. Ay, qué bonito, lo vamos a ver eso ahora, lo vamos a ver en un momentito. Lo vamos a ver, mira, vamos a ver, vamos a ver. ¡Venga! Ay, Dios. Ay, Señor, tú conoces todo de lo profundo de mi corazón. Qué bueno, Wendy. Yo le he demasiado alegría recibido. Y ahora vamos pa'lante como un elefante, pa'lante, pa'lante. Nunca en la vida, no hay motivo pa' atrás. Pa'lante como un elefante, carajo. Qué buena salida esa. Entonces, la joya muebló por completo la casa, enhorabuena por esta labor tan bella. Se recaudaron con la ayuda de más de 200 personas, cerca de 300 mil pesos, y con los recaudados se va a reparar la casita. Así es. Y no solo eso, sino que también nuestros amigos de Fruit Up dijeron presente. ¿Los amigos de? Fruit Up, y ellos van a llevar sus productos y un televisor nuevecito para esta familia. Colas Real, además, sí, claro, son amigos nuestros, y Colas Real, también, que siempre son colaboradores en todas estas causas. Ya, Faride, por favor, porque tengo pestañas postizas, y se salen, si me hacen llorar. Entonces, Colas Real hizo un aporte de 50 mil para el pago de la Universidad de Wendy. Mira. Óyeme. Gracias, papá Dios, y gracias a toda gente. Y ustedes van a para la universidad, ¿eh? A ti te queda, ¿en qué curso tú estás? En segundo. En segundo de bachillerato. Te quedan dos años más. Tú vas para la universidad, ustedes no están solos. Seguimos en contacto, y cuando llegue ese momento, ¿no? Ahora son seis de bachillerato. Ah, tú estás en octavo, en lo que llaman, en lo que era octavo. Cuarto. Y hasta en cuarto. Claro, son 15 años, Faride, por Dios. Ok, no está bien, tranquila, somos dos. Segundo de bachillerato. Somos dos. No, ¿eh? Una sorpresa súper especial también. A ver. ¿Cuál? Y es que esos 50 mil pesos de nuestros amigos de Colas Real, realmente vamos a usarlos para insumos, laptops, libros, ya que el Ministerio de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología va a cubrir la mitad de la beca que le faltaba a Wendy. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, Dios, Wendy! Oye, Wendy, mira, mira, Wendy se ha ganado todo porque tiene una personalidad. Yo me imagino que tú le dices a la gente, que tú le dices, ya tú no estás limpiando vidrio, ahora ponte a estudiar, ponte a estudiar, ponte a estudiar para que empieces a trabajar. Ya no se limpiamos a vidrio, ya. No. Creo que ya no se limpiamos. ¿En dónde era que tú siempre ibas a limpiar? Al kilómetro 17, pero a través de los años yo he trabajado en muchos lugares y hay muchas personas que me conocen porque son muchos años. ¿Y cuando tú ibas a limpiar vidrio, qué tú le decías a la gente? Porque ese trabajo no es fácil. ¡Ay, Dios mío! Dígamelo a mí. Con ese sol y uno ahí aguanta todo lo que viene cayendo, por ahí cae encima de uno los malos momentos, los buenos también. Yo he interactuado con personas porque lo veo que están... Triste. Y me pongo a hablarle, le llevo a una sonrisa y se van contentos. Le he dicho a mujeres, tú estudias, mira, ponte a estudiar. Incluso he sido una motivación para muchas personas, pero van y algunos que he visto, van y miran y nos siguen. Yo no veo barrera, yo no veo límite, yo no tengo límite porque yo confío en ese Dios que está ahí arriba. ¡Amén! ¡Caramba! ¡Qué Dios que está ahí arriba, claro! ¡Amén! ¡Amén! Que sea siempre el centro de la vida de todos ustedes porque Dios nunca abandona a sus hijos. Yo sé que no, eso lo ha hecho conmigo. ¡Amén! Y siempre, desde el principio, yo estuve al terminar, desde el primer cuatrimestre, yo comencé con solo la fuerza de voluntad y llegué primero, yo me tenía que retirar porque yo no tenía para pagarlo. Y una persona que estudia la misma carrera, que solo duró el tiempo que me ayudó a pagarlo, que Dios la usó para eso. Y ella me lo pagó y no me conoce como cuatro, cinco, cuatro y medio. ¡Amén, qué lindo! Tú sabes que la gente a veces no se da cuenta cómo Dios actúa y no se fija en esas cosas, en esas pequeñas, en esos detalles. El tiempo que duró ahí fue suficiente para pagarme la universidad en ese tiempo. O sea, así es como Dios actúa, es a través de nosotros. ¡Guau, maravilloso! Es a través de todos. ¡Maravilloso, maravilloso! Cuando nos abrimos a su voluntad. ¡Guau, guau! Bueno, pues un aplauso para esta madre maravillosa. Y ahora...